Buenas noches. Quisiera mostrarles un poco lo que hizo Mercado Libre con sus nuevos términos y condiciones y sus nuevas pautas. Mercado Libre decidió en forma unilateral y sin pautar ni volver a conformar entre cliente y proveedor la aceptación de los nuevos términos y condiciones, decidió que a partir de ahora los envíos deberán hacerse dentro de las 48 horas para facilitarle las cosas al comprador según ellos, aunque los compradores como verán estaban todos satisfechos y que no debemos tener más de un 3% de reclamos o una cosa así. En mi caso no los tengo, pero hay otros que sí los tienen. Yo los he logrado sacar porque a mi Mercado Libre, cuando por ejemplo hay un problema con Mercado Envíos, que es de ellos, y el producto se demora o lo rompen, que sucede, se rompen cosas. Lo que me sugiere a mí como vendedor Mercado Libre es que el cliente, que el comprador, me abra a mí un reclamo. O sea, a Mercado Libre nunca se le puede abrir un reclamo porque no hay manera de abrir un reclamo, pero a mí sí. Bueno, esto es lo que hizo un poquito Mercado Libre y les quería mostrar brevemente, muy brevemente. Esta era mi calificación. Yo hace 10 años que tengo usuario de Mercado Libre. Vendedor destacado por sus buenas calificaciones. Sin embargo, bueno, hace pocos meses estoy con un nuevo emprendimiento. Yo no manejo stock propio. Manejo a demanda, según mis ventas, con lo cual el tema de los envíos a mí realmente me complica. Y por otro lado, yo los estaba enviando razonablemente con muy buen tiempo. Repito que los operadores estuvieron siempre todos satisfechos. Sin embargo, a partir de esto, lo que hizo Mercado Libre es, cambió los términos y condiciones, cambió las pautas de envío y nos dijo, cuidado, pronto llega la nueva reputación. Pero el problema no está aquí. El problema es que la nueva reputación no corre de aquí en adelante. Tomó todo mi historial y el de cada uno de todos los vendedores, salvo de las tiendas, que no tienen ni siquiera reputación. Y lo recalculó. Tomó todo el historial y lo recalculó en forma retroactiva a sus nuevas reglas, con los cuales algunos envíos obviamente cayeron a posteriori de las 48 horas. Y me dijo, cuidado, perderías el color verde oscuro y lo perdí. Yo les quisiera mostrar un poquitito, además de esto, Mercado Libre con nosotros, con los pequeños vendedores, fue con los que comenzó y creo que no debería olvidarse. Y creo que lo ha hecho. Yo les voy a abrir un poquitito mis cuentas. No me asusta mostrarles las cuentas. Esta es la columna de Mercado Libre. Esto es lo que vendo por web, en donde el costo con Mercado Pago es menor, obviamente, pero lamentablemente nadie compra por web, todo el mundo compra por Mercado Libre. Como verán, las comisiones de Mercado Libre son prácticamente cercanas a mi ganancia. Muy cercanas a mi ganancia. Muy cercanas a mi ganancia. En algunos casos, incluso, llega a ser superior a mi ganancia. Mercado Libre gana lo mismo o más que yo, solamente teniendo una plataforma. Sin atender el teléfono, porque no tiene operadores que atiendan el teléfono, conseguir escribir un problema realmente cuesta mucho, realmente cuesta mucho, llegar dentro del sistema de ayuda a que el sistema permita decir escribinos. No tiene un 0800, obviamente, como marca la ley, no tiene atención al cliente, no tiene oficina, no tiene nada, no sabemos dónde está, no podemos hacer mucho, digamos. Abriendo un poquitito, yo les muestro otras de las cosas, no sé qué vendo. Por ejemplo, esta planilla está buena porque tiene la columna de Premium. Esto es cuando uno quiere destacar una publicación. En este caso, bueno, como podrán ver, Mercado Libre gana más que yo, netamente. En la mayoría de los casos, si no en todos, en esta línea de artículos, gana más que yo. Si yo quisiera posicionarme un poco mejor, debido a que la nueva reputación en amarillo me perjudica y me baja las posiciones, por ejemplo, si yo quisiera publicar en Premium, esta es la comisión de Mercado Libre, el precio, comisión y ganancia. ¿Sí? Mercado Libre gana casi nueve veces más que yo. Con respecto al posicionamiento, yo les quisiera mostrar, por ejemplo, esta es una aplicación que Mercado Libre, mismo Mercado Libre publicita dentro de su web, que es Real Trails, que uno se puede comparar con otra gente o puede ver el posicionamiento referente a una determinada búsqueda. Por ejemplo, yo venía bastante bien posicionado, de la 135 a la 129, venía subiendo posiciones, porque las posiciones se suben muy de a poco, 72 a 71, a medida que uno va teniendo más preguntas, más ventas, 166 a 60, 67 a 65. ¿Sí? Las posiciones se suben muy, muy, muy lentamente. 174 a 70, 72 a 71, y acá, upa, acá fue el día que me cambió la reputación. Cambió de verde oscuro a amarillo. ¿Qué pasó inmediatamente? Y repito, esta es una aplicación que promociona Mercado Libre, paga, obviamente. Mi posicionamiento, por ejemplo, de algunos productos, de 145 pasó a una posición superior a las 200, que la verdad es que no sé cuál será. Puede ser 201 como 500, no lo sé. Bajó de 61 a superior a 200, en otro caso. De 71 a 139. De 80 a 154. De 76 a superior a 200. De 65 a superior a 200. Esto es lo que hizo Mercado Libre. Esto hizo Mercado Libre. Yo realmente, no sé, no le encuentro sentido a lo que está haciendo, pero reitero que lo que hizo fue muy arbitrario y no sé cuán legal será o no el tomar la retroactividad de todo el historial de acuerdo a una regla que, en su momento, cuando se generaron estas ventas, esa regla no existía. Si yo quisiera ver cómo se ve una de mis publicaciones, perdón, acá, desde un usuario, desde otro usuario, así se ve. En rojo, eh, despacha sus productos con demora. El 27% se entregaron tarde, pero no el 27% de todas mis ventas. Solamente el 27% de las ventas con Mercado Envíos. Con su propia plataforma. Es lo único que cuenta. ¿Sí? Ahora, si yo voy a más detalles de este vendedor, que soy yo, me voy a encontrar con un cartelón a cuarto de página. ¿Sí? Despacha sus productos con demora. Brinda buena atención, pero despacha sus productos con demora. Hay otros que, por el tema de reclamos, que incluso Mercado Libre dice que lo abramos y que nos lo abra el cliente a nosotros, en algunos casos hay otros que tienen este indicador también en rojo. Y, obviamente, en lugar de amarillo, quizás lo tengan en naranja o en rojo algunos. Eh, esto es lo que está haciendo Mercado Libre con nosotros, que le dimos como compradores y como vendedores. Como clientes en su momento chicos, porque no había tiendas oficiales ni demás. Esto es lo que hizo Mercado Libre con nosotros ahora. Evidentemente se quiere quedar únicamente con las grandes tiendas, con los muy grandes vendedores. Ni siquiera podemos ver si el comprador tiene reputación, porque el comprador tiene reputación a través únicamente de las ventas, con lo cual si el comprador no vende, no tiene reputación. No sabemos entonces a quién le estamos vendiendo, a quién le abrimos la puerta. Estamos realmente ciegos. Por favor, necesitamos que esto se revea urgente. Gracias Mercado Libre, eh. Muchas gracias. Gracias.